Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Estamos aquí en Santa Justa, chavales Bienvenidos, son las 9 de la mañana Buenos días, por cierto Y me está dando el sol de pleno Y nada, chavales, estamos aquí en la estación de Santa Justa Para ir a Madrid a lo de las Quad Finder De Caldut y Blanco 4 Ya sabéis que me invitaron a Activision Bueno, estuve pre-seleccionado Y bueno, pues vamos a ver Qué tal se nos da, la verdad No tengo ni idea, no sé qué expectativa voy Estoy muy nervioso, sinceramente Y ahora tengo que coger el AVE, son dos horas Llego allí a la 1 y pico, comeré por Madrid y tal Y luego pues iré al sitio ese, ¿vale? No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar No sé cómo estar organizado ni nada de eso Y bueno, creo que van algunos youtubers Al final sí va Rumi, creo Y no sé si alguno más, esos son los que han confirmado Por Twitter, básicamente Y la verdad, un poco nervioso, sinceramente Un poquito nervioso, me ha costado un montón encontrar aparcamiento Me pega como 20 minutos, puta Sevilla asquerosa Puto aparcamiento, tío Da asco, da puto asco, tío Pero bueno Voy con mucho tiempo de antelación La verdad, de momento voy bastante bien Tengo que coger el AVE a las 10 y 45 de la mañana O sea, dentro de una hora y 45 más o menos Y voy bien porque como no tengo ni puta idea Iré a preguntar a ver dónde tengo que coger sitio Dónde me tengo que poner, etcétera, etcétera, etcétera No creo, ¿vale? Yo lo digo desde ya Yo voy a dar todo lo posible de mí ¿Vale? Para que me vean que juego bien, la verdad Pero yo sé que me voy a encontrar gente muy buena La verdad, me voy a encontrar gente bastante, bastante buena jugando Pero bueno, está grabando, ¿no? Yo espero que esté grabando, sí Un minuto Digo, a ver si estoy aquí haciendo el parguera y tal Y bueno, la verdad que muy contento, muy feliz Una experiencia nueva La verdad, una cual que te invite a un videojuego Que lleva jugando mucho tiempo La verdad que me llena de muchísima felicidad La verdad, es que hicieron una mente Tampoco es que sea el evento más grande del mundo de Call of Duty Pero que ya vaya para jugar a un juego suyo La verdad que me llena de muchísima felicidad 10 años llevo jugando a Call of Duty 10 años llevo comprando todo su juego Y la verdad que se agradece Así que chicos, espero que, bueno Supongo que después haré un pequeño corte Luego a lo mejor estaré en Madrid y tal Así que bueno, pondré cosas por Twitter, por Instagram Ya sabéis, seguirme en Twitter Y a lo mejor no sé cuándo yo voy a ver este video Obviamente, no sé cuándo coño vais a ver este video Básicamente porque tengo que editar otro vlog Que tengo que editarlo, tengo que subirlo Al igual que este Pero bueno, supongo que a lo mejor quizás Este va antes Va a ir antes que el siguiente, ¿vale? Así que bueno, chavales Me encontraréis a gente También hay suscriptores Creo que han ido para allá Que bueno, también son de Madrid Y que, pues lo dicho Van para Square Finder, ¿vale? Que por cierto me ha hablado un chaval de Cádiz De Málaga Que bueno, supongo que nos lo encontraremos Así que, chicos Cortecillo y después En un rato volvemos Besos Que me he equivocado a decir Vale, asiento Mira el asiento Chavalería ¿Dónde está el asiento plaza? Dieja Dieja, dieja Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Chavales He llegado sano y salvo A mi asiento Me he equivocado de vagón Me metí en el tres Y era el cuatro Pero bueno, ya estoy aquí Este es el resultado No hay nadie No hay nadie No hay nadie También es muy temprano Pero bueno El asiento Dieja, chavales Diciéndome que quieren que me den Auriculares de helado Si son malísimos Por favor Que mal son Los de afe Tengo yo Oh, yeah Los de afe No vale ni para matar A un conejo Los de afe Estamos en Madrid Chavales Madre mía Esto es una mierda Que de tráfico Llego Han pitado Como 300 veces En un minuto Chavales Han pitado Como 300 veces ¿Sabes? Es en plan Tío ¿Qué os pasa? ¿Qué coño os pasa? Y bueno Me ha costado Me ha costado Por lo menos cinco minutos Salir De la puta Está haciendo atocha Tío Porque sinceramente No está bien Puesto La verdad No está bien organizado Tío Y le pregunto a una chavala ¿A dónde vas? Coño ¿Dónde vais ahí? A Madrid Le he dicho Madrid Centro ¿Sabes? Para arriba Y ahora Vamos a ir Al parque de retiro Porque me voy a encontrar Con un chaval Que es de Azecira Creo O de Cádiz No sé Dónde era Y que conoce Aquí a otro chaval Que está aquí Que vive en Madrid Se conoce Muy bien Madrid Y nos va a dejar Por al lado De donde es el evento Chavales Así que Bueno Pues la verdad Que no voy a ir solo Más o menos Solo bueno No voy a ir solo Voy a estar con esa chava Y menuda apuesta Me acabo de comer Allí al final Si estáis viendo No sé si se verá muy bien Madre mía Que casi tira el móvil Allí está tocha Y bueno Una puta locura Chavales Así que después Corto Y después Grabaré a este individuo Yo 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 Y las consolas Donde están las plays Allí están todos Miren Todas las personas Yo mando saluditos Di tu palabra Di tu francés Dí lo tuyo Dí lo tuyo Mira yo te he comprado Yo No tengo francés El de hecho Que le pasa el de hecho Saca su panando allá Ahí van todos los youtubers Mira su Mira su ¿Pero Kiki está tramando? ¿Pero Kiki está tramando? Auy Mira el nipple Mira el nipple Mira el nipple Muy buenas chicos Ya 12 y cuarto de la noche Venimos de Madrid Bueno Vengo de Madrid Básicamente Reventado La verdad Hay que decirlo Estoy muy cansado Sinceramente Estoy bastante Bastante cansado Y hay que decir Que una experiencia Muy guapa La verdad Me ha encantado Me ha encantado Hay que decirlo Sinceramente Me ha encantado muchísimo Esta experiencia Tengo aquí una pulsera De Karo 2D Black Ops 4 Y bueno pues Un resumen Más o menos Que supongo que habéis visto Ya en el blog entero El cual pues espero que os guste La verdad No sé como coño voy a editar eso Pero bueno Vamos a intentarlo Y la verdad Me ha gustado mucho Una organización Un poco Mala Por el tema de esperar Y tal Porque bueno pues Sabía que esperar un poquito El tema Estaba un poquito mal organizado Pero bueno Ha merecido la pena Después porque me he jugado Dos partidas Vale La cual Obviamente Primero me han hecho Que los equipos Los equipos eran Totalmente aleatorios El cual pues Obviamente Bueno pues Te ponías con una partida Una partida de entrenamiento Para ir calentando Lo que viene siendo Los dedos Y luego jugaba solamente Una partida única Era solamente A una partida Punto caliente Cualquier mapa Obviamente De los que estaban En la beta De cada otro De un Black Ops 4 Y incluido A la Hacienda Vale Y la verdad Que ha habido Muy buena Me ha tocado Un equipo competente La verdad Me ha tocado Un equipo Bueno La verdad Nos hemos comunicado Muy bien Hemos jugado Muy bien Y la verdad Que ha sido Bastante bueno En la primera partida De entrenamiento Me ha hecho Casi Me ha hecho 40 bajas Y en la segunda En las dos partidas Hemos ganado En la segunda Casi me hago Como que otra vez Otras 40 bajas La verdad No me acuerdo Porque con la euforia Estaba gritando Estaba Una puta Lo parecía Competitivo Realmente Estaba con los cascos Gritando Y cuando me lo he quitado Estaba saliendo Todos mis compañeros Dándole la aeronoguena Por el partido Que me hemos hecho Y bueno Los youtubers Estaba atrás mía El chaval Han venido Todos Han venido Al fan Niper Han venido Ponexion Playstation Ha venido También Shoki Roomy Lady Boss Y Synapse Todos estaban detrás Nuestra Viendo como Jugábamos Y tal La verdad Que es muy bien Un poco nervioso Obviamente Porque bueno Lo que te ven En youtuber También cuenta Muchísimo Que es muy bien La verdad Que es un super majo Muy allegado La verdad Era un super majo Obviamente Son personas normales Y ya lo sabéis Todo el mundo Pero bueno Hay algunas personas Que le dan vergüenza Y tal Pero bueno La verdad Que es súper bien Me lo ha pasado genial Que por cierto La buena noticia Se vale Es que he sido seleccionado Vale He sido uno De los seleccionados El cual No pude enterarme Personalmente Porque tenía que coger El ave A las 9 y cuarto De la noche No perdón A las 9 y 5 de la noche Y no me daba tiempo Vale Básicamente Se lo he dicho A reorganización De Call of Duty Y digo Escúchame compañero No me da tiempo De coger el ave Compañero Así que me voy Te puedo dar mis datos Y listo Vale Pues entonces al final Me han dicho Que he sido seleccionado El cual para el equipo De Rumi Chavales El equipo de Rumi Voy a estar seleccionado En su equipo Y bueno Pues jugaré con él Y todo ese rollo Obviamente se pondrán En contacto conmigo Rumi Me ha respondido por Twitter De que él se pondrá En contacto conmigo No sé cómo Pero bueno Pues de putísima madre Sinceramente Un día muy bueno La verdad Un día Magnífico Un día inolvidable En mi vida La verdad Porque bueno Pues jugar a ese nivel No he sido competitivo Competitivo totalmente Pero más o menos Ha sido lo que viene siendo En general ¿Vale? Porque era por objetivo Había que ayudar Había que hablar Había que hacer muchas cosas En equipo Y eso se nos da Un montonazo La verdad Todo preparado Con Silla Gaming La Play 4 Los monitores perfectos Los cascos Astros De putísima madre Sinceramente Luego había pantallones Los cuales Tuve ya A los otros equipos Jugar De verdad Me ha encantado muchísimo Una experiencia inolvidable Madrid nunca había ido He ido a Madrid Una puta locura Madrid Sinceramente Me ha encantado Me ha encantado Muchísimo Y desde aquí De verdad Daros las gracias A Activision A Meditation A los youtubers Que han participado Para hacer este evento La verdad Que se agradece un montón Que deis la oportunidad A canales pequeños A personas que Le gusta mucho este mundo Que siguen jugando Que sigue echándole horas De verdad Que se agradece un montonazo Sinceramente Así que chicos De verdad Millones de gracias Vamos a ver Por donde va esto Un buen camino Por supuesto Y nada Espero que os haya gustado Este pequeño vlog No sé cuánto habrá durado el vlog Pero de verdad Gracias a Activision A Carlos Dutti A los youtubers Que han participado A Meditation Por toda la organización De verdad Millones de gracias Y bueno Pues chavales Aquí se despide Estoy súper quemado Voy a cenar algo Que todavía no ha cenado nada Y bueno A lo mejor A lo mejor A lo mejor Me quedo Con a mi más Amiguitos Chicos De verdad Besos a todos Espero que os haya gustado Like si me gustó Dile si me gustó Comentenme Que ha parecido Y por supuesto Suscribite Si no lo estás Te quiero Mejor dicho Os quiero Adiós chavales